13.8 kilómetros para la meta el UAE sigue tirando con cuatro corredores vuelta Andalucía, Ruta del Sol 12.4 kilómetros para la meta queda el último hombre del UAE y está de Pogacar que lanza su ataque vean que ataque, como se paran su bicicleta vorazmente destrozando a todo el pelotón que queda sigue, intenta ir a su rueda el colombiano Santiago Huitrago atrás vemos a Carlos Rodríguez también a Henry Mas y también vemos a Mikel Landa pero el colombiano es el que se le acerca Santiago Huitrago al ataque, responde al ataque de Tadej Pogacar un ataque explosivamente esperando la rampa más alta para lanzar el ataque y responde el colombiano 12.3 kilómetros para la meta y van los dos solitos y solo Tadej Pogacar mira hacia atrás ahí lo vemos le dice al colombiano ¿qué hubo? ¿qué hubo? con el hombro ¿vas a tirar o qué? pero Santiago Huitrago no tira porque es el que salió a marcar salió a marcar para su líder Mikel Landa que viene atrás a ver si toma un aire y puede llegar pero se para nuevamente en pedales Tadej Pogacar se para en pedales destrozando a Santiago Huitrago también como lo deja Dios mío lo deja ahí como parado Tadej Pogacar que monstruo una bicicleta mira hacia atrás y ya ha cumplido lo ha dejado Santiago Huitrago que había respondido a ese ataque voraz explosivo no ha podido con el segundo ataque de Tadej Pogacar y ahí lo ven ya sus compañeros de persecución Miguel Landa Carlos Rodríguez y Henry Mas le van a dar cacería al colombiano bueno él va a esperar va a esperar a su líder para echarle una mano ahí vemos en la curva lo van a tomar se va a unir a ellos para trabajar ahora sí en compañía para ver si pueden llegarle a Tadej Pogacar 11.4 kilómetros ya 10,5 kilómetros para la meta ahí están los perseguidores Mike Landa Santiago Huitrago Carlos Rodríguez y Henry Mas de Movistar pero Tadej Pogacar eso no lo para nadie va para la meta para llevarse la etapa número 1 de la vuelta andalucía Ruta del Sol ahí vemos el grupo perseguidor el mismo a falta de 9.5 kilómetros para la meta vea el golpe de pedal que lleva Tadej Pogacar eso es un mejor dicho un golpe redondito se ve mejor que los que van detrás persiguiéndole parece que fuera a más velocidad 9 kilómetros para la meta se mantiene uy mire Dios mío mira donde va Tadej Pogacar uy no percance mecánico para Henry Mas se acaba ahí se le acaba digamos que la oportunidad de descontarle a Tadej Pogacar es más le van a meter más tiempo cuando quiere llegar ese carro con la bicicleta de repuesto mejor dicho ya Pogacar está tomando ya su gaseosita ahí vemos el momento en que se le traba la cadena a Henry Mas y sale queda fuera de combate vemos a Tadej Pogacar grupo perseguidor Carlos Rodríguez Santiago Buitrago y Mikel Landa en persecución ahí ya ha mejorado el golpe de pedal pero nada último kilómetro para Tadej Pogacar ahí vemos última puntilla último muro y miren cómo lo sube cómo se traga ese muro Tadej Pogacar increíble qué fuerza cuando este corredor se para en pedales nada que hacer increíble qué potencia tienen las piernas Tadej Pogacar mejor dicho ahí en esa carrera hay escaladores y nada nadie le aguantó uy no ahí vemos ahí vemos ya el grupo de perseguidores que van a entrar al último kilómetro cómo se extraña esta carrera a Egan Bernal oiga si Egan Bernal estuviera ahí se le hubiese pegado a a Tadej Pogacar o se hubiese quedado con ese grupo de perseguidores que van ahí ustedes qué opinan yo creo que se le hubiese pegado y estuvieran ahí en pelea para ver quién se llevaba la etapa lástima que Egan Bernal no fue por problemas en su rodilla un golpe que sufrió creo que en en qué en la última carrera que corrió en San Juan en una caída ahí se golpeó la rodilla y va a llegar Tadej Pogacar va a ganar Tadej Pogacar en solitario y ahí está después de ese ataque explosivo ataque voraz viene el grupo perseguidor Santiago Buitrago Mikel Landa Carlos Rodríguez ahí va a aprovechar Mikel Mikel Landa para entrar de segundo o que aquí en esta etapa no se dan 10 segundos no se dan bonificaciones en la llegada a meta solamente para ver quién quedó ubicado en segundo tercero y cuarto en la tabla de la general nada más para eso porque ellos van a quedar con el mismo tiempo así es mire ya van 35 36 38 38 segundos que le metió Tadej Pogacar ver ahí está ya tomando su gaseosita esperando que lleguen los demás qué barbaridad qué ciclista tenemos aquí Tadej Pogacar el número uno y ahí lo vemos a Tadej Pogacar el líder de la Vuelta Andalucía Ruta del Sol que les ha tomado les ha tomado 38 segundos a Mikel Landa Henry Mas y Carlos Rodríguez Cías 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 Cías